Bueno y como siempre en nuestra sección, empresas queremos mostrarle innovación y sustentabilidad, por supuesto. Por eso hoy día me encuentro con Víctor Belmar, que es el fundador de BLP Chile. ¿Cómo estás Víctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar acá y comencemos hablando de qué es BPL. Bueno, BLP es una... BLP, perdón. BLP, BLP Ingeniería o BLP Chile, es una empresa nacional de fabricación de soluciones móviles fotovoltaicas principalmente para la industria minera y de la construcción. Estamos enfocados como empresa nacional a fabricar soluciones que aporten a la operación de las industrias pero también al cuidado del medio ambiente y de los colaboradores. ¿Y de qué forma la fabricación de estos productos se relaciona con la sustentabilidad? El funcionamiento de nuestras soluciones es en base a la energía limpia y renovable. Tiene un banco de batería, ¿cierto? De litio y tiene paneles solares, el cual no emana ningún tipo de gases contaminantes respecto a la competencia de una torre de iluminación tradicional que tiene un motor a diésel y emana muchos gases contaminantes y huella de carbono. Perfecto. Bueno, y precisamente en este capítulo estamos hablando del Día Mundial del Árbol, ¿verdad? Ahí tú me decías antes de la entrevista que tenías un dato para aportar desde BPL. Así es. Por cada torre de iluminación fotovoltaica, eso equivale a 12 árboles maduros anuales que podemos aportar para el medio ambiente y así combatir la crisis climática. Excelente. Para saber, ¿cuál fue la motivación de comenzar con esta empresa? Porque sabemos lo importante de hacer que un negocio funcione, pero hoy en día darle esta virtud también de que sea sustentable marca la diferencia. En su caso, ¿cómo partió esto? Bueno, para nosotros desde el inicio de nuestra organización ha sido muy importante el objetivo de desarrollo sostenible. De hecho, te voy a entregar otro dato importante. Nosotros somos la única PYME que somos parte del Pacto Global Chile de las Naciones Unidas. Por lo tanto, nos toca trabajar en mesa de trabajo con organizaciones transnacionales, a quienes los vemos como modelo a seguir. Y hemos instaurado sus procesos, sus procedimientos sustentables en nuestra compañía, a menor escala, claramente, y hemos transformado nuestra compañía en producción con un sello verde, productos sustentables y aportar de manera sostenible. Nos iniciamos así, vimos que la competencia era las torres tradicionales con un motor a diésel. Nosotros no inventamos la rueda. Este producto existe, ¿cierto?, en China, pero traer un producto de importación equivale a que uno tiene que maximizar algunos problemas, como postventa, garantías, normas extranjeras, principalmente eléctricas. Y dijimos, ok, nosotros podemos fabricar lo mismo con un sello nacional para poder aportar de forma directa a las industrias, pero también entregar una postventa de manera constante. Claro, y así también se hace la diferencia finalmente. Ahora, tú también estabas hablando que ustedes también utilizan mucho estos contactos que tienen a nivel internacional para ir aplicándolos, ustedes mismos en su empresa a menor escala, por supuesto, pero igual sirve mucho conocer otras experiencias. ¿Es de esta forma cómo ha ido funcionando? O sea, ¿qué ha sido, por ejemplo, lo que más te ha llamado la atención? Porque no siempre tenemos empresas que tienen como este nivel de contacto para contar ese tipo de situaciones. Para nosotros ha sido muy enriquecedor poder trabajar en la mesa de trabajo con estas multinacionales porque nos damos cuenta que han avanzado cada vez a pasos agigantados en materia de sostenibilidad. Y también nos hemos dado cuenta que las pymes en Chile avanzan muy lentos. Y la única forma es ver el reflejo de estas tremendas organizaciones públicas o privadas que pueden ser un lineamiento para las pymes. Muchas pymes lo miran como un desafío muy grande. Y yo le puedo decir a todas las pymes que no es así. O sea, es posible. Uno tiene que estar convencido y tener un equipo que realmente crea en la sostenibilidad y sustentabilidad. O sea, esto es en base a nuestros colaboradores, que son los principales actores en poder fabricar productos sostenibles, sustentables y aportar a la industria. Y en este caso, por ejemplo, hablando del impacto que ustedes han podido tener desde que comenzaron, ¿cómo lo ves tú también? ¿Cómo se ha ido desarrollando? Bueno, por cada torre que nosotros aportamos a la industria, evitamos la contaminación de CO2, de huella de carbono, de generación de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, estamos aportando día a día a combatir la crisis climática, ¿cierto? Sí. Porque las industrias sí o sí tienen que emitir algún tipo de contaminación. Pero también podemos minimizar ese impacto usando productos nacionales, usando productos que son en base a energía limpia y renovable, ¿cierto? Como son nuestros productos que funcionan con paneles solares. Claro, ahí se ayuda de las dos formas, productos nacionales y también aportando a la sustentabilidad. Así es. Y en este camino, por ejemplo, ¿cuáles han sido los principales desafíos también? Porque estábamos hablando de emprender, tener una pyme no es sencillo. Darle también esta visión de sustentabilidad, sostenibilidad, tampoco es sencillo. ¿Cómo lo has visto tú? Entonces, nuestro principal desafío y nuestra principal barrera son que las empresas, las grandes empresas, crean primero en el producto nacional. Porque muchos miran las importaciones como primera opción. Porque hoy en día los departamentos de compras o departamentos de procurements están enfocados al precio, al costo, pero no a la calidad. Entonces, nuestro principal desafío es explicarles que un producto nacional puede ser su real solución. Tenemos post-venta a nivel nacional y si compran un producto que se ha importado puede tener problemas que no van a tener una inmediatez para solucionar ese problema. Ellos están enfocados hoy en día mucho al tema de los costos. Entonces, claro. Que es importante también, por supuesto. Que es importante, pero cuando uno compra algo enfocado 100% a los costos no va a tener algo de calidad. Claro. Y también porque los tiempos ameritan que también las empresas mismas se vayan involucrando cada vez más en este camino de la sustentabilidad o sostenibilidad, ¿verdad? Así es. Hoy en día las multinacionales están muy enfocadas a poder cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Y nosotros como Pymes también estamos enfocados en ese mismo camino, en ese camino verde. Nuestras fabricaciones son 100% sustentables. Nosotros desde el inicio de nuestra fabricación lo hacemos con acero que es hecho en base a reciclaje. Nuestro proveedor es acero-basa. O sea, desde cero tiene un sello verde. Excelente. Oye, y de curiosidad, ¿qué es PLP? ¿Qué significa? Business Logistics Project. Ah, Business Logistics Project. Así es. Excelente. Y si la gente quiere saber más sobre BLP, ¿dónde lo puede...? Bueno, tenemos nuestra página web www.blpchile.cl y nuestro Instagram, arroba BLP Ingeniería. Excelente. Entonces, para que la gente, si es que quiere saber un poco más sobre la historia de esta empresa, sobre la empresa en particular, para que vayan a las redes sociales. Víctor, muchas gracias por haber venido a Agenda Sustentable. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y después de esto, nosotros nos despedimos, pero como siempre los invito a revivir este capítulo, por supuesto, en nuestras plataformas digitales, T13.cl Slats, Agenda Sustentable. Y nos volvemos a encontrar el próximo lunes, como siempre, por T13 en vivo. Que estén muy bien.